cómo andan estamos acá como pueden ver con una pedalera que nos trajeron para reorganizar hay que desarmar completamente vamos a estar cambiando el orden de los pedales la ubicación de los pedales y vamos a estar sacando alguno que ya no va más y poniendo algunos otros pedales que si van a ir en esta pedalera que va a quedar completamente modificada y prolija así que vamos a poner en principio a desarmar esto muy bien una cosa importante que vamos a tener que hacer según lo que nos pidió el cliente es como calla no va a haber más guagua vamos a poner un Strymon Flint no queremos que quede levantado al pedo así que vamos a tener que sacar este elevador que viene en la pedalera Friedman así que a eso vamos vamos con la ubicación tentativa de los pedales en base a los requisitos del cliente ahora lo que nos queda es simplemente empezar a cablear todos estos pedales la cadena de audio va a ser muy simple si es lo que se ve acá directamente vamos a ir del Polytion al JHS, Analogman, Pog, Flint, Timeline, Big Sky, obviamente el Big Sky volvemos a la pachera de Friedman y la cadena de audio la empezamos en la pachera así que vamos a ponernos a trabajar con el audio y con la alimentación de esta pedalera muy bien acá ya pueden ver la pedalera terminada con todo el cableado de audio y de power ya están los cables amurados en el lado de arriba la mayoría en el lado abajo pero sí algunos en el lado de arriba para tener todo bien fijo y por cuestiones de prolijidad pueden ver acá la pachera que está debidamente rotulada con su entrada y salida para que el usuario sepa bien donde tiene que conectar sin ningún problema vamos a ver ahora del lado abajo muy bien acá pueden ver la parte de abajo de la pedalera así con la fuente Friedman la interfaz Friedman todo el cableado de power de audio terminado no se cruzan los cables está todo debidamente amurado sí ahí les muestro un poco mejor y pueden ver todo el trabajo de cableado eso quiere decir que la pedalera está lista para enchufar muy bien y habiendo terminado ya con este trabajo lo único que nos queda por hacer es enchufarla y escuchar cómo suena y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.